Oye, Yuka, ¿sueles ver los mensajes del foro de estudiantes? ¿Recuerdas que la semana pasada encontraron a una chica en la entrada? Pues ahora dicen que fue un espíritu furioso de una historia de fantasmas. ¡Oh, se viene, se viene, se viene! ¡Difícil de querer! A ver, venga. Venga ya, eso no hay que se lo crea, ¿verdad? ¿De qué va la historia? ¡Grande! ¿Qué? Se asegura que es inventada, no hace falta conocer los detalles, ¿no? ¡Ay! De acuerdo, allá voy. Ahí, ahí va, min. ¡Sí, la va! ¡Pendejo, min! Buenas noches y bienvenidos a Junpei y sus historias para... ¡A difícil de querer! En este mundo hay muchas cosas extrañas. Cuenta la leyenda que de madrugada, cuando ya no queda nadie, un fantasma maníaco vaga por los pasillos y devora a todo el que encuentra. El otro día, un amigo mío, llamémoslo testigo. Estaba muy serio. ¡Alex, no sabes qué! Sí, venga. Estaba muy serio. Así que le pregunté de qué se trataba y me comentó que había visto a la chica de la 12. Y que la vio entrar en el instituto la noche del incidente. Yo le dije que no me lo creía, bro. Hasta el pinche retrato tiene el reflejo que mamá. La chica de la 2A no tiene pinta de ser la típica que sale de noche. Pero el testigo estaba blanco como la pared. Me juró que era cierto. ¿Y entonces cae en la cuenta? ¡Oh! ¡Hallaron a la chica inconsciente en el instituto! Así que quise el fantasma, así que se la tragó. ¡Todo encaja! Fue el instituto de noche y se metió de lleno en la boca del lobo. Un escalofrío me recorrió la columna y me entraron sudores fríos. ¡No es que no eres, bro! Si en este mundo pasan cosas, ¡muchas cosas extrañas! ¡Difícil de querer! ¡Gron Damone me personié! ¡Gracias! ¿Tú qué piensas aquí, Hiko? ¿En serio no dice nada de mi increíble actuación? Te quiero mucho, Junpei. La parte de los fantasmas no me interesa, pero creo que merece la pena investigar. Aunque te dan miedo los fantasmas, ¿eh, Yuka? No sabía que eras tan gallina. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie me dice gallina! ¿Me entiendes, Junpei? ¡Jupei! ¡A mí nadie! ¡A mí nadie me dice gallina! Vale, investiguémoslo. Que cada uno haga sus pesquisas durante esta semana y recopile información. ¡La historia de fantasmas es una sata de tontería! ¡Ya lo esperan! ¡Gallina Mac Yucatán! ¡Ha, ha, ha! ¡Ha, ha, ha! ¡Ha, ha, ha!